Es una de las grandes esperanzas del deporte español para estos Juegos Olímpicos de París. Hoy en AS te contamos la historia de Naya Lasso, que con solo 15 años ya se postula como una de las referentes en el skateboarding mundial. Naya es una chica vasca de 15 años que comenzó en este deporte cuando apenas tenía 8. Su carrera ha sido meteórica. Debutó con 11 años en una competición y con 12 ya se proclamó campeona de España. Deporte al más alto nivel desde bien temprano. Naya va al instituto y después entrena durante 2 o 3 horas diarias. En la última prueba del campeonato del mundo terminó quinta con solo 14 años. Pero es que encima su clasificación a estos Juegos Olímpicos no ha sido fácil. Hace unos meses la de Bermeo se fracturó la clavícula izquierda y tuvo que competir con cabestrillo para mantener sus opciones de clasificar. Hasta el momento Lorena Gutiérrez y Nuria Cabanillas son las dos deportistas más jóvenes en conseguir medalla para España. Lo hicieron en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en la modalidad de gimnasia rítmica cuando tenían solo 15 años. De este modo Naya Lasso, número 4 del mundo, competirá por entrar en el llamado Club de las 15. Doctrículo Clasificado Partidos de la Cabeas Gracias por ver el video.